Yo quiero brindar por Guadalupe y por los próximos hijos que vamos a tener. Dime, ¿te olvidaste de ella? Estos no son chicles. ¿Estás buscando esto? Y de verdad, sería muy tonto de mi parte pretender que todo se arreglara de la noche a la mañana. Y yo como un imbécil pidiéndote un hijo. Yo me enamoré de Julieta, pero no la dejé esperando un hijo. ¡Ey! ¡Ten cuidado! Juan, tienes que venir conmigo rápido. ¿Qué pasa? Tus hermanos que se están agarrando a trompadas. ¡Vente! Perdonen que me meta, pero yo creo que Gaspar no debería tratar a Guadalupe como si fuera de su propiedad. Ya estoy harto de que se quiera meter en mis asuntos. La encontramos, Emilio. Escapémonos un ratito, ¿sí? ¿Qué te traes? Ey, Juan tiene que seguir con Julieta. ¿Entendiste? Por eso me gustó eso del noviecito que te inventaste. ¿Eso te incluye a ti? ¿Por qué dices eso? Porque nadie cambia tanto de un día para otro por eso. Hay otro hombre. Yo sigo sin creerte. Y lo lamento, pero si nuestro matrimonio va a ser una prisión, yo prefiero no estar casada. ¿Será que puedes bajar la voz? Si yo llego a descubrir que estás mintiendo, nunca más te voy a dirigir la palabra, ¿me entiendes? Si yo llego a descubrir que me estás mintiendo, nunca más en la vida te voy a dirigir la palabra, ¿me entiendes? Sí, Juan, te entiendo. Pero no me gusta que dudes de mí. Si yo te dejé fue porque existe alguien más. Si no me quieres creer, es tu problema, no el mío. Berta, la comida, por favor. Siéntate bien, Miguel, ¿quieres? ¿Te pasa algo, papá? No, nada, hija, nada. Ha estado así desde que llegó en la tarde. Yo creo que tú deberías ir al médico, Miguel. Dije que estoy bien. Lucas, me alegra muchísimo que hayas venido a cenar con nosotros. A mí también me alegra mucho. Bueno, cuéntame, ¿cómo te atreviste a dejar solos a tus hermanos? Siempre cena juntos. Deben estar extrañándolo mucho. No, no creo. Queda un problema en la casa. ¿De lo que pasó esta tarde? Todos están peleando. De hecho, Juan se fue a cenar solo. ¿Solo? ¿O con Paula? Bueno, no sé. Perdón. Yo ya vengo. ¿A dónde vas, hija? ¿Les gustó la cena? Estuvo deliciosa como siempre. Gracias, Berta. Y gracias, Juan, por acompañarme a cenar. Vena. Hubiera sido muy aburrido hacerlo sola. Sí, para mí también. Buenas noches. Julieta. ¿Quieres un café? Bueno, Berta, gracias. Hola. Hola. Lucas me dijo que ibas a estar solo, por eso no hay que acompañarte. Gracias. Yo me voy a acostar a mi recámara. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podrías haberme dicho que ibas a estar solo? No lo sabía. No supe cuando Berta me dijo que nadie iba a cenar. Pero estabas con ella. Por eso no me dijiste. No, te hubiera dicho, pero no lo sabía. Créeme. ¿Ok? Te creo. Pero sonríe, que a mí me encanta verte sonreír. Bueno, ¿cómo estuvo tu tarde? Yo no vine a trabajar porque no me sentía muy bien. ¿Te sientes bien? Sí. Ahora estoy mejor. Mira lo que me metí, papá. Me enamoré y eso duele. Me duele tanto tener a Juan aquí y saber que él también me ama y que no me puedo entregar a él. Por favor, ayúdame a no perderlo, ¿sí? No. Olvídalo. Tal vez no eres mi papá y en cualquier lugar donde estés ya lo sabes. Pero te juro que yo no lo sabía. Yo no tengo la culpa. ¿Sabes qué? Aunque no seas mi papá, cuídame como si lo fueras. Porque es que no puedo con esto sola. Papá. Ya pronto voy a regresar. ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, patrón. Ya saqué todo lo que estaba en la caja enterrada. ¿Estaba completo? Pues sí. Había dinero en efectivo, había algunas cuentas bancarias y títulos de propiedad. Ay, imagínese, patrón, que... todo eso estaba todavía ahí enterrado. ¿Qué hubiera pasado si te mueres? Todo eso se hubiera perdido, ¿no? Pero no estoy muerto. Eso sí, cerca de la tumba. Pero eso lo sabemos tú y yo. Por eso quiero volver y tener una plática con cada uno de mis hijos. Pues sí, cuando se enteren todos ellos que estás... Shhh, Modesto. Esto lo sabemos solo tú y yo. Ni una palabra a nadie. Tú encárgate de traer el dinero, por favor. Sí, patrón. Mañana mismo te llevo todo. Mi plan tiene que seguir su curso. Es definitivo. Muy pronto voy a regresar a la vida de mis hijos. Ay, mi amor, qué pena. No pensé que mis papás fueran a dejar tanto desorden. No, bueno, con tal de estar solos, yo recogería la mesa veinte veces. Lucas, Lucas. ¿Qué, mi amor? Mi mamá puede llegar en cualquier momento. Bueno, entonces, vámonos a otro lugar. Yo no puedo salir hasta ahora de mi casa. Bueno, vamos aquí a la mesa. Ay, qué, no. ¿Entonces qué? ¿No quieres estar conmigo? No, no es eso. Yo... Yo quiero estar cada noche contigo. Voy por un té. ¿Interrumpo? No. Al fin. Voy por un té a la cocina. Yo te lo hago, mamá. Sí, yo te lo quiero preparar. ¿Sí? Sí. Voy a la cocina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Qué quieres? Hablar contigo, Pedro. Se me pasó la mano contigo, mano. ¿Me perdonas? Mira, la que tiene que perdonarte es Lupe. Está muy enojada conmigo. Nadie dijo que el matrimonio fuera fácil, ¿no? Pensé que estaba haciendo las cosas bien. Mira, Gaspar, se nota que la quieres, pero... No puedes ser tan machista. Las mujeres buscan más un compañero, un amigo que un hombre que las gobierne. Tienes que ser más tolerante. Voy a intentarlo. ¿De qué no... No compartiste con los demás, ¿no? No, tengo hambre. ¿Quieres? ¿En serio? ¿En serio? Ay. Bueno, me... Para que amarre. Para que amarre. Bueno, ¿y entonces qué está pasando aquí? Nada. Por lo que tengo entendido, todo está bien. Vamos a dar una vuelta. ¿Eso quiere decir que ya no están enojados? No, Juan. Somos hermanos y por si no lo recuerdas, no nos gusta estar peleados. ¿Vamos? Venga. Julietica. ¡Haya! Dios mío. No sabes cuánto me alegra que este par haya arreglado sus diferencias. No me gusta para nada verlos distanciados. Juan, normalmente siempre eres muy serio. Ve y comparte con ellos los momentos buenos, no solo los malos. ¿Vale? Bueno, ¿pero a ti qué te pasa? Si tú sabes que eso no es cierto, yo me la paso velando por el bienestar y la unión de mi familia. ¿Qué te pasa? ¿Vale? ¿Vale? Voy a hablar con ellos. Vale. Enseguida, Revis. Demórate lo que quieras, yo te voy a preparar una sorpresa. ¡Hermanos! ¿Qué pasó? Esperen un momento. De veras, me da mucho gusto verlos así. Reconciliados. Es que no teníamos por qué estar enemistados, Juan. Por eso los quiero felicitar. Me siento muy orgulloso de ustedes. ¿Y ese, Juan? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Me pasa que a pesar de cualquier error que podamos cometer, a pesar de cualquier error, Pedro, somos hermanos. Eso nadie lo va a cambiar nunca. ¡Aquí hay del monte para rato! ¡Vaya! Yo sé que te vas a gustar mi sorpresa, Juan. Yo sé que sí. ¿Hola? Llegaste más rápido de lo que yo pensaba. Mira. Yo soy tu sorpresa. Ven, Juan. Ven. No. Juan, bésame. Abrázame. Por favor, hazme sentir cuánto me amas. No me sentí tu hembra, ¿sí? No quiero ser tu única hembra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Juan? Es ella. Juan está con ella. Está naciendo el amor. Juan. Juan, ¿quién haces esto? Telemundo presenta No hay atención como antes se tenía Si no es por celos es el miedo Que me encuentre algo de nuevo Darte más yo ya no puedo Me cuesta tan caro quererte No es suficiente lo que tengo Si así te doy la misma vida Tiene que ser lo que tú digas Me cuesta tan caro quererte Te he sido fiel hasta la muerte Si no he llegado a besarte Es que no hay juego suficiente Me cuesta tan caro quererte ¿Juan? ¿Qué está pasando? Dios mío, ¿qué me está pasando? Fue solo mi imaginación ¿Tú qué haces ahí? ¿Estás espiando o qué? ¿Espiándote? Si tus gritos se oyen hasta mi recámara ¿De qué estás hablando? ¿Qué oíste? Sé perfectamente lo que estabas haciendo Y debería ser más discreta No todo el mundo tiene por qué enterarse Lo placentero que te resulta Hacer el amor con Juan ¿No te gustaría saber lo que opina él? Pues, no es de los que grita Pero sí te dice al oído mil veces Cuánto te ama No, no quiero conocer los detalles Sí, tienes toda la razón Qué pena, solamente quería Expresar con alguien esto que acabo de sentir Y que solo te hace sentir el hombre que amas Esta conversación no tiene sentido Sí Sí, tienes toda la razón Permiso Eh, una cosa No lo molestes Quedó exhausto No, no pensaba molestarlo ¿Por qué lo hiciste, Juan? ¿Cómo pude ser tan estúpida? Debí haber entrado Pero no No puedo demostrarle que tengo celos Te odio Te odio, Juan Te odio por estar con ella Mi amor, por ti se tiene que acabar hoy mismo ¿Dónde estabas? ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Cómo que dónde estaba? Estaba con mis hermanos Tú lo sabes Sí ¿Qué pasa? Te noto nerviosa ¿Te sientes mal otra vez? Me pasó algo ¿Qué pasó? No, pero fue solamente mi imaginación No, 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 cuéntame ¿Qué pasó? No, vas a pensar que estoy loca Y prefiero callarme Julieta Me voy para mi casa, ¿ok? A ver, a ver, a ver Así no te vas a ir a ningún lado Si te vas yo te acompaño Vamos No, no, Juan ¿Cómo que no? Anda, vamos Bueno, acompáñame Max No me gusta para nada que José esté hablando tanto con mi hija A mí tampoco, tío ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ya, tranquilos, tranquilos A lo mejor vino a traer una razón de su hermano nada más Guadalupe Nadie está diciendo que no hagas lo que tenías pensado Pero, por favor, tiene un poquito de consideración con Gaspar Por favor Él también tiene que tener consideración conmigo Mira, yo sé que soy el menos indicado para hablar de estas cosas Pero el matrimonio es algo muy importante, no es un juego Y no te puedes ir de la casa a la primera pelea que tengan Yo pensé que todo iba a ser muy distinto Válgame Dios, Lupita Mira, déjame darte un consejo Vuelve a la casa Arréglate con Gaspar Las cosas van a mejorar con el tiempo, créeme Así es José, yo te agradezco tus buenas intenciones Y tu consejo Pero yo en este momento no tengo claro nada Buenas noches Buenas noches, señoras y señores Esta noche el Gavilán Tiene preparado una sorpresa para todos los amigos aquí presentes Quiero invitarle al escenario A Beatriz Pereira ¡Un aplauso! La soledad que estoy viviendo Nadie la puede Qué hermosa se veía triste Y canta tan bonito Tan entonadita Sin tener a quien amar Tus caricias no me tocan Ni tus besos saben mal El amor se está gastando Está a punto de acabar Olvidaste lo más importante Que debe hacer un hombre con una mujer Debe amarla locamente Y quererla solamente Eso debe hacer Pero tú no Modesto ¿Podemos hablar? ¿No podría ser mañana, Lucas? Yo ya estoy muy cansado Bueno, es que Para las cosas del amor Uno no puede estar esperando Escúchame bien, Lucas Cuando los problemas del corazón Son de verdad, verdad Es cuando más hay que esperar No me digas eso Bueno, ¿cómo van las cosas con Rosario? ¿Van bien o no? Pues bien, es mi novia Pero tú sabes Uno con su novia quiere... Tú me entiendes, ¿no? Y ella de frente me dijo que... Que quiere esperar Pues muy bien hecho por esa muchacha Esas son las mujeres que valen la pena, Luquitas Espérala ¿Y cuándo voy a saber? Cuando quiera Bueno, para eso hay un truco Con detalles Dile cosas bonitas Pero sobre todo Mucho respeto Julieta, ¿tú volviste o no volviste con Juan? No Pero nos estamos viendo casi todos los días ¿Y Paula? ¿Qué pasó con Paula? Con ella no está pasando nada Se me ocurre que podríamos invitar a Juan a cenar esta noche Ay, mamá, no No lo quiero presionar Te apoyo Estoy de acuerdo contigo Cállate, cállate, Rosario, cállate Julieta, pero me parecería muy lindo invitar a Juan y a Lucas Que vengan los dos Buenos días Miguel Juan volvió con Julieta ¿Qué? No, no es así Solamente estamos tratando de ser amigos nuevamente ¿No vas a felicitar a tu hija? Ah, pues si es por amistad Me parece muy bien, me parece maravilloso Veo que amaneciste mucho mejor Sí, soy un poco mejor, sí Muy bien ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada, nada, Julieta Chaque es de la edad Yo te pedí cita con el proctólogo ¿Qué? ¿Pero cómo se te ocurre pedir cita con un proctólogo? Yo no tengo nada de lo que tú piensas Ayer no te podías ni sentar, Miguel Bueno, pero era por otra cosa ¿Qué cosa? ¿Qué? Bueno, pues si no quiero contar, pues sus razones tendrá A ver, Miguel Tú estás viejo y achacoso Y si no vas donde el doctor Eso se va a poner peor Esa enfermedad es terrible Después no vas a poder ni moverte Parece que hoy empezaste a trabajar temprano Como siempre El que está llegando tarde eres tú ¿Perdón? ¿Cómo te fue ayer con Julieta? Bien, me fue muy bien ¿Ya volvieron? Ese no es asunto tuyo No hemos vuelto Pero en esa estamos Sí Lo sé que no es asunto mío Solo quiero pedirte que tengas cuidado ¿Cuidado con qué? Pues tú y yo acabamos de terminar Y si regresaras tan rápido con ella sería un error Pues fíjate que yo sé muy bien lo que hago Muy bien ¿Tú no? ¿O acaso ya cambiaste de idea? No, 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 no No te digo esto porque quiera que estemos juntos Ni nada de eso ¿Y entonces por qué lo dices? Lo digo por tu bien, Juan Y aunque no me lo creas También lo digo por el bien de Julieta Ahora me vas a hacer reír Por el amor de Dios Tú no toleras a Julieta No le deseo que esté con alguien que no la quiere Eso no se le desea a nadie Toma, mamá Gracias, mi amor Tú eres la única que queda en esta casa, Rosario Porque Consuelo se fue Y Julieta se está arreglando con Juan Ay, mamá Ay, hermanita Hola ¿Qué haces aquí, Consuelo? Vine a visitarlas ¿Acaso no puedo? Claro que puedes Pero pensé que no querías verme Después de la forma como me trataste en tu casa ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Esta sigue siendo mi casa Y yo te dije que no te quería ver cerca de Johnny Pero nosotras dos podemos Y tenemos que seguir viéndonos Gracias, Consuelo Pensé que de verdad no querías volver a verme Mamá Quiero algo rico ¿Preparas algo? Pero claro que sí Yo misma te lo sirvo No, yo no Me quites el tinto Ven conmigo a la cocina Tráeme las galletas, Rosario No te vas a ir sin darme una explicación Te dije que no me siguieras Entonces deja de jugar No, no Es que yo no estoy jugando ¿Qué pasa contigo? Primero terminas conmigo Luego me besas Luego me dices que amas a otro hombre Y ahora ¿Me aconsejas que trate bien a Julieta? Y tú me acabas de mentir Porque es evidente que se reconciliaron tú y Julieta, ¿no? Aquí lo único evidente es que estás celosa No, no, no Estoy celosa Yo estoy enamorada de otro hombre No hagas eso No te creo Eso no es verdad Suéltame, no quiero Yo te amo A mí no me da miedo decirlo Yo te amo ¿Sabes lo celoso que estoy de solo pensar que otro hombre pone sus manos encima de tu cuerpo? Juan, eres un descarazo ¿Por qué? Anda Dime por qué Porque tú también me amas Hazle esa pregunta a Julieta No a mí ¿Sabes qué? Separarme de ti fue lo mejor que pude haber hecho José, ¿qué haces acá? ¿Desde cuándo cantas? ¿Perdón? ¿Desde cuándo tengo que darte explicaciones? Yo hago lo que quiero Sí, sí Así empiezan Cantando en un bar y después ahí andan de Saliendo, ya sabes, con los clientes ¿A eso viniste? ¿A ofenderme? Es la puritita, ¿verdad? Lárgate Lárgate de mi casa Recuerda que yo te compré esta casa Y no puedes echarme así porque sí O que Ya conseguiste lo que querías Si te duele debe ser porque es verdad, ¿no? Pero dime, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión, hija? Nada, mamá Hablé con la señora Sofía Y me dijo que Ella había exagerado todo Que tú no habías hecho nada malo Es más Hasta me hizo sentir culpable por haberte tratado mal Sofía ¿Sí? Ella Tan raro Bueno, parece que la vieja Sofía no es tan bruja como pensábamos Sofía se quiere hacer la buena, pero yo no le creo Pero bueno, eso es lo de menos, nena Lo importante es que volviste, mi amor Ay, sí Mamá ¿Me perdonas? Ay, mira, yo te quiero mucho No, yo también, mi amor Y claro que te perdono Tú y yo somos igualitas Eso es lo que pasa Bueno, entonces, no más peleas No más peleas, mi amor Un abrazo Vas a seguir con lo mismo Ya te expliqué Hay otro hombre ¿Y ahora, Juan? ¿Te pasa algo? No, no pasa nada Tú, eso quiere decir que sí te pasa algo y es grave ¿Quieres hablarlo? No Eso quiere decir que sí lo quieres hablar y mucho Dime, Juanito, ¿qué es lo que te pasa? ¿Es por Paula o por Julieta? Mira, muchacho Yo me acuerdo cuando estabas chiquito Se te rompió una silla de montar y la fuiste a esconder ahí detrás de los arbustos ¿Te acuerdas? Yo me reía mucho porque pensaba que la habías escondido para que don Emilio no se diera cuenta y no te regañaba Pero me sorprendiste, Juan Cuando llegaste con esa sonrisota y con la silla arreglada, ¿te acuerdas? Hasta que no la recompuse, no la traje de vuelta Bueno, así ha sido siempre Cuando tienes un problema, no te gusta hablar de él Hasta que encuentres una solución, entonces sí lo hablas ¿Tú crees muy sabio o qué? Es por la edad, Juanito Más sabe el diablo por viejo que por diablo Y tú sabes que cuando tengas cualquier problema, nada más gritas y yo vengo Hay cosas Hay cosas que es mejor resolver en uno solo Sí, las del corazón En esas sí, uno no puede ayudar mucho Solamente un oído amigo para escuchar, ¿no crees? Yo siempre quise mucho a Julieta Mucho, no sé por qué no puedo intentarlo otra vez con ella Ah, no, intentarlo sí se puede Pero de que te salga ese amor otra vez, Juan Eso sí, quién sabe Mira, cuando uno se enamora Que a uno le cambia el corazón Pero cuando uno encuentra el amor verdadero de una mujer No, Juanito Uno no puede regresar a un amor antiguo Yo quise mucho, Julieta Mucho, mucho, mucho Hasta que se te presentó otra mujer que te cambió la mirada Desde que la viste por primera vez, ¿no? Paula dice que tiene otro hombre Y yo no le creo Pero tampoco me interesa tener una mujer Que necesita mentir No me interesa No me interesa para nada Tú tienes que entenderme, Juan Aquí está tu café, Paula Está llorando ¿Necesitas que llame a un médico? ¿Te sientes mal? Si un médico pudiera solucionar todo lo que siento Aquí estaría lleno de médicos Paula, no tienes que ser arrogante conmigo Te lo estoy diciendo a manera de halago En verdad Yo soy igual Yo soy arrogante Necesito mantener a la gente al margen Para mi trabajo necesito ser arrogante Y yo necesito ser así para mi vida Yo estoy aquí para servir Si necesitas ayuda Si necesitas ser escuchada, aquí estoy Y no para servir un café Ni para servir la comida Sé lo que llegar a una casa está rodeada de muchísima gente Pero sentirse sola Gracias, Berta Lo voy a tomar en cuenta Y tú eres una mujer tan hermosa Tan inteligente, tan bella Que no mereces sufrir Permiso Me cuesta tan caro quererte No es suficiente lo que tengo Si así te doy la misma vida Tiene que ser lo que tú digas Y la pelea empezó porque Gaspar se dio cuenta Que estaba tomando anticonceptivos Y se puso furioso conmigo Ay, Lupe, qué malo que me cuentas Nunca pensé que Gaspar fuera tan machista Bueno, cuando uno empieza a convivir con una persona Se da cuenta Que hay muchas cosas que uno no conocía Lo que tienes que hacer es esforzarte No sé Yo creo que mi matrimonio con Gaspar no va a funcionar Ay, Lupe, espera un poco Hasta ahora están empezando Lo mejor que puedes hacer es hablar con él No te guardes las cosas No, Beatriz, él no me entiende Además, quiero que sufra un poco Para ver si reacciona Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿No vas a volver a la casa? Hoy no No, no me hace bien Berta Sí necesito algo Necesito un abrazo Una amiga Llora Llora, 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 llora bastante Pero una sola vez Para que después tengas fuerzas y enfrentes lo que sea, Paula Es que no sé si puedo ya enfrentar todo lo que viene Para nadie es un secreto la relación que tienes con Juan No, 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 Berta No estoy hablando de eso A Juan lo amo Lo amo con toda mi alma Y para no hacerle daño tengo que callar ¿Y por qué mejor en vez de estar sufriendo no hables con tu mamá y se van de esta casa? Aunque a veces no enfrentar los problemas no está bien En mi mamá no se puede confiar para solucionar nada ¿Y cómo me voy a ir, Berta? ¿Cómo voy a renunciar al único hombre que he amado toda mi vida? Nunca No sé qué decirte Me equivoqué Pero tienes que entender, Guadalupe Que cuando uno se casa las cosas cambian Yo entiendo eso, Gaspar Lo que quiero es que vuelvas a ser el mismo de antes Conmigo Yo te prometo que No me vuelvo a enojar por tonterías, ¿sí? Pero vuelve, por favor Dame tiempo La verdad no sé si quiero volver Por favor Vuelve a la casa, Guadalupe Te necesito ¿Aquí estás? Te estaba buscando ¿Para qué? Quiero preguntarte algo Tú y Juan van a volver ¿Qué es esto, Pedro? ¿Un interrogatorio? Anoche viniste a verlo Y por lo que se han estado pasando mucho tiempo juntos No vas a empezar otra vez con lo mismo, por favor Solo te estoy haciendo una pregunta No quiero hablar de ese tema Me duele la cabeza ¿Otra vez? Ay Julieta Oye, yo no quiero verte sufrir Y si vuelvas como Juan, eso es lo que va a pasar Pedro, yo sé que es lo que estoy haciendo ¿Cómo puedes quererte tampoco? ¿Estás bien? Ay, no Ay, me siento un poco mareada, pero Yo mejor me voy al médico, yo tenía una cita con él ¿Quieres que te acompañe? No, no Creo que puedo ir sola, me siento mejor Gracias ¿Puedo ser sincera? Yo vuelvo, pero si tú aceptas mis condiciones ¿Qué condiciones? Que me dejes ser como soy Gaspar, yo no voy a hacer nada que ponga en riesgo nuestro matrimonio Juan Luper, no te entiendo Háblame claro Primero que dejes de celarme Yo no me voy a fijar en otro hombre Tampoco quiero que me presiones con lo de ser mamá Yo sí quiero tener hijos Pero no ahora Está bien, mi amor Y lo último Más Es algo que ya habíamos hablado Tú sabes que quiero estudiar Y no es porque quiera estar tiempo fuera de la casa Es porque quiero ser alguien en la vida ¿Me entiendes? Está bien, mi amor, está bien Pero entonces Busca un sitio cerca del pueblo Yo no puedo vivir sin ti Busquemos juntos la universidad Está bien Quiero que me dejes hacer cosas en la casa Como cocinarte, por ejemplo Yo no lo haría porque sea una obligación Sino porque te amo No me siento bien si no hago nada Entiéndeme un poco Yo tengo tal vez un concepto muy errado en matrimonio No soy perfecto ¿Me vuelves? Gracias Sin ti el mundo se me estaba derrumbando Yo tengo que regresar rápido a la hacienda, patrón Aquí está el dinero, las acciones y todo lo que estaba enterrado ¿Y por qué la urgencia en irte? ¿Hay algún problema en la hacienda? No No, nada de lo que tú te tengas que preocupar ¿Me estás escondiendo algo, Modesto? Mi hijo está a cargo de todo, ¿no? Él está haciendo las cosas bien ¿No? ¿No lo está haciendo bien? No, yo no dije eso, Emilio Ha habido algunas pérdidas Pero nada grave Juan y todos tus hijos son muy trabajadores Y en eso los educaste muy bien Así es, me alegra saberlo Bueno Juanito tiene un problema, pero es el... Bueno, ¿y qué dicen los doctores cuando te quitan las vendas? Yo quiero ver cómo quedaste A ver, a ver, a ver Tú me estás escondiendo algo, Modesto ¿Qué tiene Juan? ¿Tiene algún problema de salud, de dinero? No, 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 no El problema de Juan es de esos Difíciles de solucionar problemas del corazón Ah, Julieta Es que esa es la causa del problema, Emilio Que Juan no está con Julieta ¿Entonces con quién está? ¿Qué mujer le ha robado el corazón a mi hijo? ¿Me mandaste a llamar? Sí, sí, te mandé a llamar Necesito platicar contigo ¿Qué pasa? Estuve pensando... Estuve pensando seriamente en la plática Que tuvimos esta mañana ¿Te diste cuenta que no vale la pena ilusionar a Julieta? No Me di cuenta del daño que me hace verte todos los días Pues no lo podemos evitar, Juan Tenemos un contrato firmado Y todavía nos faltan algunos meses Sí, nos faltan algunos meses Pero cualquier contrato se puede romper Yo no quiero eso Pero yo sí quiero Escúchame bien, Paula Yo estoy dispuesto a pagarte lo que sea Lo que sea por alular ese contrato Porque si yo quiero rehacer mi vida Tú tienes que estar bien lejos de mí Ya llegaron los resultados de los exámenes Me he seguido sintiendo mal Sí, Julieta Y tenemos que actuar con muchísima rapidez ¿Tan malo es? Me temo que no encontramos algo muy bueno en los resultados de los exámenes ¿No? No, lo que tengo que decirte es muy difícil para mí Adelante Dígame, ¿tengo algo malo? Sí, Julieta Tienes un tumor cerebral ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Gracias.